En el capítulo anterior de la naranja, ¿molesta? Naranja, tú nunca entiendes, ya estoy cansado de ser la voz de la razón aquí. Si no me toman en cuenta, creo que voy a tener que irme de la cocina, para siempre. ¿Me estás escuchando? Oye, espera, ¿podemos escuchar eso luego? Si mis cálculos son correctos, cuando me tome esta bebida podré ser una manzana súper desarrollada. Sí, adoro el bully. No, malvavisco, no. Oye, esto no se ve a cerezas. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! No, no lo creo, no puede ser posible. ¿Tú eres el que está detrás de todo eso? Obviamente. ¡Vamos, Cricker, evidente! ¿Es nuestro? No lo creo. ¡Yay, parezco Robin Hood! ¡En un Yatsi! Sí, hijo, protégete del tipo verde. ¿Ves? De eso te hablaba. Tú nunca me escuchas. Vamos, espera, creí que quería salir de la cocina. Y si usted creía que eran simplemente cositas suaves y tiernas, espere a ver este descomunalmente enorme, malvavisco. ¡Dólar al aramón! Sí, las nubes saben como algodón de azúcar. ¡Este bigote falso me está volviendo loco. ¡Cálmate, pera! Debemos de mantener un perfil bajo. ¡Perfil bajo! ¡Sí tenemos a la manzana enana! ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¡Apesta! Eso es falso. Eso ya lo hicieron los pistachos. ¡Oh, sí! ¡Te tengo, naranja! Vamos a ver si tus juegos de palabra te salvan de esta. Peligro. Todas las fuentes de energía están agotadas. Sistema apagándose. Oh, oh. Creo que esto no es bueno. ¡Oh, ho, ho! ¡Ay, no! Se dirigió hasta nosotros. Sí, hasta que se le dio la gana. Naranja, sé que no nos queda mucho tiempo, pero hay algo que debes de saber. ¿Qué pasa, pasión? Bueno, ten cuidado cuando salgas. Estas cosas son muy, muy rápidas. ¡Wow! ¡Yay! ¡Rápido, pera! ¡Vámonos! Antes de que se atarde. ¡Sí, vamos, chicos! Chicos. Chicos. Y ahora, la asombrosa conclusión. ¡Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap muy lento sí sí tú lo dijiste bastante lento bastante lento como una cubeta el día más lento de toda la historia sí sí lo sé por cierto una cosa que cuchillo ay pobre mandarina se fue de aquí por la mitad en el próximo capítulo de la naranja molesta ok pero esta es la parte más importante asegúrate de cortar el cable rojo está bien 10-4 pasión escucha esa naranja corta el cable rojo y estaremos a salvo en eso está pero pero no naranja no puede hacer eso no te preocupes pasión todo va a estar bien no pero tú no lo entiendes el naranja no puede hacer eso naranja es 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 daltánico pero qué miércoles naranja molesta no 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 ¡Gracias!